Este es el sistema de amortiguación de la lavadora Whirlpool americana, podemos notar estas patas que van en la parte de atrás, estas patas son las patas de nivelación para mantener nivelada la lavadora, para poder poner la lavadora totalmente nivelada entonces la ponemos un poco hacia adelante, la dejamos caer hacia atrás y estas patas nivelarán la lavadora. Estos resortes que tenemos acá también hacen parte del sistema de nivelación, este es el resorte trasero, agarrado esta placa junto con este resorte y estos otros resortes en esta parte de atrás lleva dos y en la parte de adelante también lleva dos, aquí podemos notar uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Entonces estos resortes es cuando notemos, ahí está el movimiento cuando se mueve la canasta, en este caso tenemos la lavadora al revés, este es el sistema de amortiguación, este sistema también tiene unas pastillas, tiene tres pastillas, estas que tenemos acá, estas pastillas son para que se deslice sobre esta placa de metal, y debajo de esta placa de metal también hay otras tres pastillas, estas blancas grandes que vemos ahí, este es el sistema de amortiguación total de la lavadora Whirlpool, sobre todo estas tres pastillas que notamos en esta parte, son las que se reemplazan cuando la lavadora empieza a vibrar mucho en el centrifugado, ahí podemos notar, así es como amortigua esta lavadora.